El decir me gusta esta vez no es tan fácil Si quiere lo confesaré De besos prohibidos a caricias sanas Solo si me deja usted Si quiere, yo quiero Solo déjese querer Me gusta, le gusto Aquí me tiene a sus pies Caricias prohibidas y besos que no son fingidos haciendo el amor Tu cuerpo en mi, soy para ti, esta noche es para dos Saciaremos nuestras ganas También nuestro amor De besos prohibidos a caricias sanas Solo si me deja usted Si quiere, yo quiero Solo déjese querer Me gusta, le gusto Aquí me tiene a sus pies Caricias prohibidas y besos que no son prohibidos haciendo el amor Tu cuerpo en mi, soy para ti, esta noche es para dos Saciaremos nuestras ganas Haciendo el amor Música 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 Música